Dices que ya no me quieres, que no me soportas Dices que mucho me odias, pero no es verdad Sabes que soy de tu vida, quien más te da vida Sabes que yo soy tu hombre, que soy tu secreto Que soy tu final Si tú fueras pecadora, yo peco de amor por ti Porque con pasión te amo desde que te conocí Eres la luz de mis ojos, tú eres todo mi existir Dios sabe que yo te adoro y que lucharé por ti Si tú odias amor Ódiame, 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 pero no me dejes Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y deja que te beses Si tú odias amor Ódiame, ódiame, ódiame y no te la deben ser Que aunque digan lo que digan Soy quien más te quiere Pecadora El que más te cuida Pecadora Y dentro de todo ese milagro hermoso que es la creación divina La parte más bella Es la vida humana El milagro de la procreación El que un bebé se geste en el vientre materno Eso es simplemente maravilloso Ese niño que llevas dentro de ti Es parte de tu ser, de tu alma Qué bueno es el doctor Qué injusto que yo haya dudado de él sin conocerlo ¿Te pasa algo? Me pasa simplemente que usted me acaba de dar una lección que jamás voy a olvidar Entonces ya no vas a abortar No me refiero a eso Me quedó muy claro que nunca hay que juzgar a nadie sin conocerlo ¡Ricky! ¿Cómo estás, Andrés? Bien, brother ¿Todo bien? Andrés, necesito que vayas en la tarde a mi casa Quiero que hablemos ¿Es algo importante? Para mí sí es importante Voy a estar fuera del país por una larga temporada con Dulce Y necesito a alguien de mi confianza que se encargue de mis negocios Y yo creo que la persona indicada para eso eres tú No, pero es que yo... No, eres tú, Andrés Es en serio Mira, no me digas nada ahora, ¿sí? Lo hablamos después Gracias, hermano Te lo agradezco Por cierto, ahorita que te veo tengo que salir un momento y al ratito regreso Sí, claro ¿Qué, vas a ver una chamacona? No, nada de eso Voy por Violeta que está ahí en casa de Romina Es que lástima Ojalá te enamores pronto, Andrés ¿No sabes lo rico que se siente estar enamorado? Pues sí, debe ser hermoso cuando estás enamorado de alguien que te corresponde Pero cuando esa persona está loca por otro tipo, el amor no es nada hermoso ¿Estás enamorado? ¿Estás enamorado y no te corresponden? Andrés, ¿a quién amas? Mira, la verdad no quiero que se sepa, pero es que no puedo evitarlo Aquí entre nos Amo a la Barbie Barbie, ¿qué haces aquí? Y tan sexy Vine a ver almechas ¿Qué? Deja de estar viendo lo que no es para ti, ¿eh? Barbie Vaya que te ves muy bien ¿Me puedes decir que buscas aquí? ¿Cómo que? ¿Qué estoy buscando aquí? ¿A ti? A ti, mi mechitas, ¿qué más voy a estar buscando? Barbie, Barbie Mira, si quieres, si quieres una costana Va, órale, vamos a darle Pero te advierto que yo no voy a regresar contigo Nomás te lo digo para que no te hagas ilusiones ¿No? ¿No vas a regresar? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hago todo por ti, mi mechitas Barbie, es... ¿No te das cuenta que me cansas? A veces me hartas No me gustan las mujeres rogonas Ah, claro ¿Por qué? Porque a ti te gustan las que se la dan de difíciles, ¿no? Oh, no, 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 ya sé A ti te gustan las que son imposibles Como Luz María Bueno, en cosas de mujeres Sí me gustan las difíciles No me gustan las facilotas como tú Y Luz María Vaya que es difícil Luz María es como... Como una fruta prohibida Inalcanzable Y es por eso que quiero conquistar a ella No digas tonterías, Violeta El amor es maravilloso, sí Pero un amor sincero, sin mentiras, limpio Y ese no es el caso Ni de Luz María Ni de Gregorio Luz María es buena, Bruno No hables con ese desprecio de ella Porque no se lo merece Lo siento No quise lastimarte Pero tienes que aceptar que tu hermana nos engañó Nos engañó a los dos, a ti también Sí Pero ella tuvo sus razones para hacer lo que hizo Además, el amor también es perdón Eso es cierto, Bruno Cuando se ama, se perdona Estoy de acuerdo El amor puede perdonar cualquier cosa ¿Y Gregorio... ¿Te ama? ¿Mamá o ama al rancho Las Mercedes? ¿Por qué no... ¿Por qué no hacemos algo, ni mechitas? ¿Por qué no tratas de dejar de ser tan necio Y aceptar que Luz María nunca va a ser tuyo? ¿Mmm? A ver Mira, Barbie Yo acepto que mis estrategias para conquistar a Lucecita Han estado del todo bien Pero esta vez, Barbie Ya tengo dinero Y por supuesto que la voy a conquistar No, Mechas, eso nunca va a suceder Por supuesto que va a suceder Estoy completamente decidido, Barbie Voy a aprender a esperar Voy a hacer algo que nunca había hecho anteriormente Paciencia Y cuando la gente menos se lo espere Yo voy a regresar a quedarme con Lucecita Para siempre Estás mal Estás mal, muy mal, Mechas De veras, estás muy mal Luz María nunca te va a hacer caso Nunca va a ser tuya Y mucho menos mientras viva Bruno Jamás va a ser para ti, Mechas Claro que lo va a hacer, Barbie Por supuesto Y voy a hacer que olvide al imbécil de Bruno Barbie, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? Mechas, es un imbécil Es un loco Él jamás va a poder tener a Luz María Díselo tú Díselo tú a ver si a ti se te hace caso Por favor Él ni siquiera matando a Bruno Va a lograr tenerla Jamás Entonces, ¿qué decide, Don Genaro? ¿Podemos ser socios en la naviera? ¿O de una vez lo acuso ante las autoridades? Lárgate, Gregorio Eso que dices sobre mis impuestos No es verdad Y no voy a permitir Que un mequetrefe de pésima calaña Como tú Me chantajee Ya te lo dije Pensé que iba a ser más razonable, Don Genaro Pero ya veo que no se deja Aunque se sepa perdido ¿No cree que le conviene más Hacer un trato conmigo Que ir a la cárcel? La evasión de impuestos Es un delito muy grave Y más en las cantidades En que usted lo ha hecho Me has Me has tendido una trampa Sí Pero no creas que no tengo recursos Para salir de ella Puedo echarle la culpa a mis contadores Puedo inventar Que no sabía nada Puedo Devolverle el dinero al gobierno O puedo mandarte matar ahora mismo Gregorio Entiéndelo de una vez, mamá Gregorio solo quiere tu dinero O el rancho de Romina y mío No te ama Lo mejor que puedes hacer es olvidarlo No nos falles, mamá Por favor Sé que no es fácil Y que duele en el alma Dejar al ser que amamos Pero hay que admitir Que hay personas Que aunque uno ama No deben estar en nuestra vida Y no hay de otra, mamá Tú tienes que olvidar a Gregorio Y yo a Luz María Yo lo juzgué mal, doctor Y perdóname por quitarle su tiempo Pero La verdad es que no estoy embarazada ¿Qué? Es la verdad Y si le mentí Es porque pensé que usted era un hombre corrupto Que había ayudado a hacer trampa a alguien Que me ha hecho la vida imposible Que usted había ayudado a esa persona a mentir Para retener a su lado al hombre que yo amo Una mujer que quería retener a un hombre Con un falso embarazo Así es Y el esposo sospechaba que ella no estaba embarazada Bueno, tenía la duda Estás hablando de mi amigo Bruno Alcocer Y de su esposa Samantha Sabater Sí Hablo de ellos Yo sé que usted es amigo de Bruno Pero yo conozco bien a Samantha Es una tramposa Yo no sé cómo le hizo Pero créame, doctor Samantha no está embarazada Ahora entiendo Tú eres la mujer que mi amigo Bruno ama Sí Y yo lo amo a él Pero De nada sirve Porque Samantha siempre se las arregla para separarnos Ahora con la mentira del supuesto hijo que espera Ha logrado destruir para siempre El amor que Bruno y yo nos tenemos Lo siento, Luz María Pero esta vez Samantha no miente No hay ninguna trampa, te lo juro Samantha Sí está embarazada Poco a poco Con sexo y lástima voy a conquistar a Bruno Y voy a hacer que se olvide de Luz María ¿Sabes? Como amiga te aconsejo que a tus armas Para conquistar a Bruno Agregues el demostrarle que eres una madre amorosa Y que te vea feliz con tu embarazo Y con el hijo que esperas Eso Lo va a sensibilizar más que verte muy sexy O que le des lástima a Samantha Tienes toda la razón Voy a hacer lo que sea Para que Bruno deje de pensar En la amorosa cabaretera de Luz María ¿De veras? ¿Samanta está embarazada? Sí Me tengo que ir No, 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 espera, espera, espera Tranquilízate un poco antes de irte No, no es necesario, doctor Estoy bien ¿Estás segura? No podría estar peor Perdí mi última esperanza Ahora tengo que olvidarme de Bruno para siempre Ya llegó mi esposo Ay, mi suegrita y mi cuñadita Ni modo Vas a tener que ponerles buena cara Si quieres contestar a Bruno Sí, no me queda de otra, ¿verdad? Pero yo sí no tengo por qué aguantarlas, amiga Así que yo me voy Chao, hablamos Buenas Hola 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 Bienvenidas a su nueva casa La muchacha de servicio ya les preparó sus habitaciones Gracias, Samantha Tú como siempre tan linda Ahora mismo ella las va a instalar Llévalas a sus recámaras ¿Para qué, por favor? Gracias por recibir bien a mi hermana Sé que con mi mamá te llevas bien Pero con Romina no tanto Ya aprenderemos a convivir No te preocupes, mi amor Lo importante es que tú estés feliz Quiero pedirte otro favor Lo que tú digas, mi amor Por favor, vigila a mi madre Por nada del mundo quiero que Gregorio se le acerque No creo que mande matarme, don Genaro Usted no es tonto Y nada le garantiza que yo le dejé a alguien de confianza Lo que sé de usted Para que vaya a la policía Si sufra un accidente No, definitivamente usted no me va a mandar matar ¿Quieres apostar? Usted y su hija ya tienen a la policía encima Por la muerte de Genoveva De veras se va a arriesgar a matarme Lo de Samantha fue un accidente Que nada tiene que ver conmigo Y hay muchas formas en que un hombre Puede sufrir un accidente y morir Puede ser Es posible que sí consiga matarme, don Genaro Pero le juro que antes Lo voy a hundir Puedes hundirme Y yo matarte O podemos llegar a un buen trato Pero nunca Nunca Serás mi socio ¿No estás contenta, mamá? Es lo que tú siempre quisiste Que Bruno se casara con Samantha Sí, hija Pero ahora me doy cuenta Que el amor es más importante que el dinero ¿Quieres decir que vas a faltar a tu promesa Y te vas a ir con el tal Gregorio? No sé, Romina No sé qué va a ser de mí Estoy entre mis hijos Y el amor de mi vida Mi madre está loca por ese tipo Y sé que tarde o temprano lo va a buscar Necesito que me ayudes con eso No quiero que mi madre caiga otra vez en sus redes Porque Gregorio solamente le va a hacer más daño No la ama No te preocupes, mi amor Yo voy a estar cerca de Ángela Y bueno, te aviso cualquier cosa Gracias Me dejas más tranquilo Bueno, pues Me tengo que ir a trabajar No, ¿por qué no te quedas conmigo en casa? No hay ninguna emergencia en la naviera Y tú sabes que las mujeres embarazadas Nos ponemos más sensibles Lo que pasa es que tengo algunos asuntos pendientes Pero En la tarde Podemos ir a comprar juntos las cosas del bebé Me encanta la idea Bueno, ¿y de qué color vamos a comprar las cosas? Bueno, de verde y amarillo ¿Y hasta cuándo sabremos si es niño o niña? Como a los cinco meses Bueno, entonces, bebé Faltan tres meses para saber si Te llamas Cayetano o Andrea como mi abuelita ¿Tres meses? Sí, llevas dos meses de embarazo Así es que en tres meses se cumplen los cinco Y ya podemos saber el sexo del bebé Bueno Nos vemos ¿Cómo hiciste para hacerle creer que estás embarazada? Pues Nuestra mentira ya no es una mentira Me embarazé la noche de bodas El único problema es que Bruno lo espera en siete meses Y mi hijo va a nacer dentro de nueve Qué horrible lo que hice Tratarlo a usted como si fuera un corrupto No te preocupes Nadie tiene por qué saberlo Y si quieres compensar la equivocación Bueno, pues háblame de ti ¿No se lo va a decir a Bruno? No, claro que no No tengo por qué hacerlo Pero quiero conocer toda la historia ¿Por qué si ustedes dos se aman Él decidió quedarse con Samantha? Lo hizo por el niño Él no quería que naciera sin tener un padre a su lado Pero ahora Bruno cree que yo quiero hacerles daño a Samantha y a su hijo Mira, aunque él y yo somos muy buenos amigos Nos acabamos de reencontrar después de varios años Y la verdad, Bruno no me ha contado nada Pero es evidente que él sufre mucho por ti Y te ama Sí, yo sé que me ama Y yo lo amo a él, pero Cada vez me convenzo más de que nuestro amor es imposible Ahora que me confirme el embarazo de Samantha Puedo estar segura que nuestro amor jamás podría realizarse Y todo por mi mentira Nunca debí mentirle cuando lo conocí No debí decirle que era psicóloga Si el bebé que esperas es hijo de Bruno Da lo mismo que nazca en siete o en nueve meses Es que Bruno se va a dar cuenta de que le mentí que estaba embarazada hace dos meses Recuerda que yo llevo ya ese tiempo con este cuento del embarazo Ya veremos qué hacemos cuando llegue el momento Yo te voy a ayudar Pero tú tienes que ayudarme a mí ¿Qué quieres que haga? Quiero Necesito ver a Gregorio Ayúdame a verlo a escondidas Sin que mis hijos se enteren Yo lo que quiero Es que me deposite la cantidad mensual que acordamos En una cuenta bancaria Lo que te ofrezco es darte un sueldo equivalente a esa cantidad Pero tú tendrás que trabajar aquí en la naviera para no levantar sospechas ¿Esa es su última propuesta? Definitivamente Mañana mismo te depositaré tu primer sueldo mensual Pero tendrás que presentarte en esta empresa a trabajar a partir de mañana ¿Y cómo sé si voy a poder hacer ese trabajo que va a darme? No te preocupes por eso Entiendo que no sabes trabajar Solo chantajear Así que por ahora vete Y más tarde te aviso que he puesto un vento para ti Está bien Pero se me hace extraño ¿Para qué quiere que trabaje aquí? Para tenerte cerca, Gregorio Al enemigo no hay que perderlo de vista ¿Sabes qué, Ángela? Que no puedo ayudarte a que te veas con Gregorio Porque le prometí a Bruno que te iba a vigilar Precisamente para que tú y tu amante no se vieran a escondidas de él Pero tú no le vas a cumplir esa promesa, ¿verdad? Tú y yo siempre hemos sido aliadas Tienes que apoyarme a mí, no a mi hijo Lo siento, Ángela, pero no quiero fallarle a Bruno No quiero darle ni un solo pretexto para que se largue con la cabaretera Es que él no tiene por qué saber que tú me estás ayudando a verme con Gregorio Lo haremos todo con discreción Bruno le da mucha importancia a eso Y estoy segura de que nos va a estar vigilando y puede descubrirnos De igual manera puede descubrir que tu embarazo recién empezó Y no hace dos meses como tú le hiciste creer Está bien Pero te voy a ayudar solo hasta donde no arriesgue mi matrimonio, ¿de acuerdo? No voy a perder a mi esposo por tu culpa Trata de llevarte bien con Samantha Hay que intentar llevar la fiesta en paz Lo haré, te lo prometo Pero puedo ir a casa de Violeta un rato ¿Qué? Pero si tu amiga y tú acaban de estar juntas ¿Ya? ¿Ya la extrañas o qué? Bueno, sí, Bruno Lo que pasa es que en la ciudad no tengo amigas, no conozco a nadie Está bien Está bien, pero prométeme, por favor Que no me vas a hablar después Nada Absolutamente nada De Luz María Te lo prometo Y tampoco quiero que ni a Luz María ni a Violeta les digas nada De lo que pasa en esta casa Bueno, pero ¿qué temas que diga, hermanito? ¿Que no eres feliz con Samantha porque sigues amando a Luz María? ¿Eso es lo que temes? Sí Sí, eso es lo que temo No quiero que Luz María sepa que la sigo amando Es mejor que piense que ya me olvide de ella Y que encuentre otro hombre Y que rehaga su vida lejos de mí Y así pasó todo Los dos quedamos enamorados desde el primer momento en que nos conocimos Y con tal de no perderlo en ese preciso momento Le dije que era doctora en psicología Pero ¿por qué inventaste algo tan complicado? Hay otras profesiones Pudiste haber dicho que eras secretaria o modelo Tú eres muy bonita Yo estudié psicología Pero no pude terminar la carrera Y se me hizo fácil decirle eso a Bruno De la misma manera en que la hacía creer a mi hermanita que era psicóloga También le mentías a tu hermanita Es una historia muy larga Ahora se la cuento Pero quiero que sepa que yo nunca me he avergonzado de mi verdadero trabajo Yo soy bailarina en un cabaret A partir de este momento quiero que vigile a Sol y a Sombra, Gregorio ¿Al amante de la señora Ángela? Sí, a ese mismo Ya le contaré los detalles Pero por de pronto Gregorio va a trabajar aquí Muy bien, señor ¿Y va a querer que siga adelante con la trampa Para que usted pueda ver a Solas a Luz María Mendoza? Sí, Gómez En eso no hay ningún cambio Necesito asegurarme que Luz María no declare en contra de mi hija Samantha Por eso me hice pasar por psicóloga Pero luego él me descubrió y rompió su relación conmigo Después me perdonó y me aceptó como soy Se ve que Bruno te adora Los dos nos adoramos Y le juro que hicimos todos los intentos para salir adelante Pero Samantha siempre buscaba la manera de separarnos Una y otra vez Y lo lograba Ahora con lo del niño Al fin logró separarnos definitivamente Quiero que mi encuentro con Luz María sea muy tranquilo Quiero que ella se dé cuenta De que yo puedo ser un hombre encantador si me lo propongo Pues, perdona que le diga, don Genaro, pero Eso no va a ser nada fácil Ella no le tiene ninguna simpatía Lo sé Me queda claro que Luz María tiene una imagen de mí muy mala Pero ahora que definitivamente Bruno se va a quedar al lado de mi hija Quiero que la cabaretera vea que yo puedo ser una opción para ella Si se convierte en mi amante tendrá todo lo que desea ¿Y qué va a pasar con Muñeca? La va a echar antes de la ciudad Porque Luz María Mendoza quiere mucho a Muñeca Y esa señora podría ponerla más en contra que a favor de usted Muñeca va a tener que vender ese enécto y largarse Si no quiere que la mate Y tiene que hacerlo antes de que Bruno le diga a Samantha Que esa mugre cabaretera es su madre ¿No te parece que las mesas quedan mejor si las acomodamos como te digo, mi amor? Mi amor, como tú quieras Aquí lo importante es que ese día sea el día más feliz de tu vida Ay, gracias, Ricky, te amo Yo también te amo ¿Para cuándo la boda? Bueno, ya en poquitos días Pues muy pronto, Muñeca, muy pronto Pues los felicito a los dos Ay, no sabes, Muñeca, estoy feliz, feliz Me alegra mucho Bueno, los dejo porque yo vine a buscar una tarjeta de un doctor Es una tarjeta que me dejó ayer el desgraciado de Genaro Ah, ¿es la tarjeta del doctor que confirmó que Samantha está embarazada? Sí, la perdí, pero quiero asegurarme que Genaro me dijo la verdad Y prefiero ir a ver yo al doctor No sé, tiene que estar por aquí Ay, Muñeca, este... Ya no busques la tarjeta Es que Luis María la tomó para hacer lo mismo que tú Asegurarse que Samantha está embarazada Si Samantha llega a enterarse de que Muñeca es su verdadera madre No quiero que Muñeca esté en la ciudad No quiero que mi hija vuelva a ver en su vida a esa cabaretera ¿No cree que la señorita Samantha la despreciaría al enterarse? Eso sería lo lógico, Gómez Pero Muñeca se las ha arreglado para que Samantha sienta cariño por ella Y eso no lo voy a permitir Volviendo a lo de Luz María Voy a hacer la cita, don Genaro ¿Pero en dónde la quiere? ¿En un hotel? No, claro que no Ya le dije que necesito quedar bien con ella Que sea en un lugar público Y esperemos que Luz María se traiga el cuento de que la cita es con el doctor Salisberry Yo me las ingeniaré para que así sea Bien, Gómez, bien Esta vez quiero demostrarle a Luz María que puedo ser un hombre fascinante Quiero a esa mujer El problema es que la señorita Mendoza es muy orgullosa, don Genaro Sí, 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 pero yo sé lo mío Buenas, aquí está el señor Bruno, don Genaro Que pase Gómez, haga lo que tenga que hacer Vengo a darle las gracias por haber recibido a mi madre y a mi hermana en su casa Ya quedaron instaladas, aunque como ya le dije Será por poco tiempo Así que insistes en irte de mi casa Sí, sí, necesito mi independencia, ya se lo dije, así es que sí, me voy a ir Ya hablaremos de eso después Ahora quiero informarte algo que es necesario que sepas ¿Qué cosa? Gregorio, el amante de tu madre Va a trabajar en la naviera No te preocupes En la tarde te llevo a Ángela a tu notería Para que tú hables con ella todo sobre ese testamento Y gracias por la información de la evasión de impuestos de don Genaro Sabater Ya está funcionando Claro que te voy a pagar antes de lo que te esperas Adiós Esto está resultando mejor de lo que me esperaba No, no me veas así Sé que Gregorio no te cae bien Pero al enemigo hay que tenerlo cerca No me parece bien que ese tipo trabaje en la naviera No lo quiero cerca de mi madre Y ser empleado de aquí le va a dar pretextos de sobra para acercarse a ella Bueno Tú sabes que Ángela viene muy poco a las oficinas Está contratando a Gregorio a propósito Solamente para fastidiarme No Lo hago porque En ausencia de Cayetano Que Dios lo tenga a su santa gloria Necesito a alguien que sepa llevar números Va a terminar robándonos Se lo puedo asegurar de antemano Lo vigilaremos Entre los dos Y ya está contratado Así que Ahorrame tus reclamos Le exijo que lo despida No puedo, Bruno Por obvias razones ¿Qué hay entre ese tipo y usted? ¿Acaso Gregorio le sabe algo? No tengo que darte explicaciones Soy el presidente de la compañía Y Gregorio se queda No lo permitiré Ese vividor no trabajará en la naviera ¡No puede ser! ¿Le pasa algo, señor Bruno? Sí Genaro contrató a la amante de mi madre Para trabajar aquí en la naviera ¿En serio? Ay, Dios ¿Puedo ayudarle en algo? Sí Averigüe cuándo y dónde va a entrar a trabajar Ese estúpido de Gregorio Sí, sí, señor Pero no quiere que le lleve algún té O algo, no sé Para que se calme un poco No, no, gracias, Luisita Me voy a largar de aquí No aguanto estar aquí Solo falta que me tope con ese imbécil Me voy a... Me voy a... A ver a mi amigo Carlos Y así sucedieron las cosas Una historia muy triste Perdóname por haber querido engañarlo En verdad lo siento Pero a ver, dime una cosa ¿De veras no existe una posibilidad que te reconcilies con Bruno? ¿A pesar del hijo que está esperando con Samantha? Bruno se puede hacer responsable de su hijo Sin necesidad de vivir al lado de la madre Es que ya le dije que Bruno no quiere saber nada de mí Él cree que soy capaz de hacerle daño a una mujer embarazada Jamás me va a creer que yo solo estaba defendiéndome Y que fue Samantha la que quiso encajarme ese cuchillo Entonces... ¿Qué piensas hacer? Nada No me queda nada por hacer Al menos ya no voy a hacer nada para recuperar a Bruno Yo ya me convencí de que lo nuestro es imposible ¿Y te piensas dar una nueva oportunidad con... ¿Algún otro hombre? Y entonces... Para abrir cualquier expediente que estés buscando Seleccionas un nombre de la lista Y le haces click al rato ¿Ves? ¿Puedo practicar? Sí A ver Dios mío Aquí dice que Samantha sí está embarazada ¿Qué pasa? ¿Entendiste o no? Sí Sí, 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 entendí Y te agradezco tus clases ¿Sabes qué? Estoy lista Muchas gracias, ¿sí? De acuerdo Mira, todavía alcanzamos a ir a comer No sé, ¿quieres bajar conmigo a la cafetería? No hay nadie esperando ¿Y el doctor no te irá a necesitar? Es que ya lleva mucho tiempo con la última paciente Es cierto, ya se tardó No, pero de necesitarme ya me hubiese llamado ¿Cómo le estará yendo a Luz María? Luz María Disculpe, ¿usted sabrá si el doctor Carlos Alba está? Eh, sí, usted es su amigo El que estudió desde jovencito con el doctor, ¿verdad? Sí Él está en su consultorio, pásele Gracias ¿Cómo que si me voy a dar una oportunidad? ¿Sí? ¿Otra oportunidad en el amor? Luz María, eres muy hermosa También soy mentirosa No, 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 eso no es verdad Entiendo muy bien por qué mentiste Pero no puedes saber que no quieras saber nada más del amor Tienes toda la vida por delante Puede ser, pero no podrá olvidar a Bruno nunca Pues vas a tener que intentarlo Una mujer como tú no se puede quedar soltera Por muchos hombres que conozca Solo voy a amar a Bruno Ninguna caricia, ningún beso me hará sentir amor Como las caricias y los besos de Bruno Pues... No lo creo Déjame intentarlo ¿Qué? Luz María Carlos, ¿me pueden decir qué significa esto? ¿Desde cuándo son amantes? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vine a ver al que creí a mi amigo y mira lo que me encuentro Este tipo besándote A mi favor Ya, ya, sí Un momento, déjame que te explico No me expliques Dime, ¿desde cuándo son amantes? ¿Desde cuándo se citan a mis espaldas? Desde nunca No es lo que tú piensas Carlos y yo no somos amantes No te creo nada Además, no estoy hablando contigo Ya sé hasta dónde eres capaz de llegar Con tal de separarme de Samantha Ya no le hables así a Luz María Y menos la ofendas Ella no es ninguna cualquiera ¿Para qué la hables de esa manera? ¿Ah, no? No ¿Vas a tener el descargo de decirme Que Luz María es una mujer decente? Cuando me la encuentro en tus brazos Besándose contigo ¿Pero cómo te atreves a defenderla? La defiendo porque está siendo injusto con ella Luz María y yo no somos amantes No, 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 no Seguramente son amigos, ¿no? ¿Qué clase de amigos se besan así? ¡Bueno, basta! Ella no me besó Fui yo quien la besó Lo hice por impulso ¡Por idiota! Lo que pasa Es que te está convenciendo De que hagas abortar a Samantha Para alejarme de ella ¿Qué no te das cuenta? ¡Luz María te está utilizando! Vas a tener que aprovechar Como pretexto Mis salidas Para hacer compras al bebé Y así poder verte con Gregorio No veo otro modo Que podamos salir las dos Sin que sospeche Pues a mí ese plan Me parece bien Muy natural Ay Porque por nada del mundo Quiero que Bruno sepa Que sigo viéndome con Gregorio Ay Es Gregorio No te preocupes Aquí no hay nadie que pueda verte Y las sirvientas no dirán nada O se la verán conmigo ¿Aló? ¿Gregorio? Hola, Ángela Espero que ya tengas un plan Para salir a verme Porque esta tarde Tenemos que ir al notario Sin falta Y además Tengo que contarte lo bien Que me salió Ir con don Genaro ¿Con don Genaro? El viejo Cascarrabias Ya se puso de nuestra parte Y a Bruno Se le va a derramar La bilis del coraje Consuelo Vea que le asignen Al señor Gregorio Blasco Una pequeña oficina Y quiero que tenga Una secretaria Que sea de toda nuestra confianza ¿Entiende lo que quiero decirle? Sí, señor Una secretaria Que sea Mi espía Y me avise De todos los movimientos De Gregorio Sí, señor Le entendí perfecto Pero ¿El señor Bruno No se va a oponer A que ese señor Trabaje en la naviera? No me importa Lo que diga Bruno Aquí mando yo Le pregunto Porque le vi salir Muy enojado de aquí Pues si se enojó Que se contente ¿Eh? Que cumplan sus obligaciones Con mi hija Samantha Y ya Uno al coser No va a venir a decirme Qué hacer En mi empresa Sí Es eso Seguramente Luz María Vino a utilizarte A proponerte Que la ayudes Para que Samantha Pierda a nuestro hijo Para que yo regrese con ella Eso no es cierto Yo seré incapaz De algo así Ya te empiezo A conocer bien A ver la clase De mujer que eres ¡Ya basta! No la ofendas No se lo merece ¿Otra vez Te vas a poner A defenderla? ¿Qué no te das cuenta Que Luz María Solamente te quiere sacar provecho? Esta mujer Vino aquí De ofrecida Está enferma De amor por mí Y va a hacer lo que sea Con tal de que yo Vuelva a su lado Te equivocas Es verdad Antes de que entraras Hubiera hecho Cualquier cosa por ti Cualquier cosa Que no lastimara a nadie Y mucho menos Un inocente bebé Pero ahora Después de oír Lo que piensas de mí Después de escuchar Tus sucios insultos Vuelves a estar seguro Que no me voy a volver A preocupar por ti ¡Nunca! Luz María Ya cálmate Sí, por favor No, no me calmo Que Bruno sepa De una vez ¿A dónde me llevó? Fuiste terminando Poco a poco Con el amor Que te tenía Y ahora acabas De dar el golpe final Mataste El amor Que sentía por ti Y no te quiero Volver a ver Nunca más ¿Cómo que Genaro Está de parte nuestra? Me expresé mal Quise decir De parte mía No de parte tuya Porque como sabes Tú No le caes bien Dime de una vez ¿Qué hiciste? Y si es cierto Que Genaro Sí te va a ayudar ¿Cómo? ¿Y por qué? Porque resulta Que yo sé Unas cuantas cositas Del elegante Y respetable Y millonario Don Genaro Sabater Y desde mañana mismo Voy a trabajar En la naviera No le hagas al cuento Porque no te creo nada Lo que pasa Es que todavía No te resignas A que yo te haya dejado Estás buscando La manera De separarme De Samantha Todo lo que acabas De decir Es falso Claro que me quieres ver Mentira Eso es mentira Me has hablado Más en serio Tú me has hecho Mucho daño Y no voy a permitir Que me lastimes más Vaya Que eres buena actriz ¿Sabes qué? Basta Vete del consultorio Y no regreses Hasta que te hayas calmado Vaya Veo que caíste redondito En las redes de Luz María Te felicito Eres una experta Manejando a los hombres ¡Basta de insultarme! Pero ella llora Y le gritan pecadora Los únicos pecados Han sido mal Y yo soy esa Quien le dice pecadora Y ella llora Te felicito Agradecimientos! ¡Basta de alegría! ¡Basta de alegría! ¡Basta de alegría! Gracias.